No, voy a ser sincero, yo creo que vivimos en un país donde todavía no hemos superado la guerra civil, para empezar. Pero por una razón muy sencilla, y es porque está prohibido hablar de ella. En el momento que esto le llaman reabrir las heridas. Y entonces hubo una generación que tuvo claro que había dos escuelas. A ver si algún día confraternizaban. Alguien abrió una brecha todavía mayor, en los años 30, y luego se creó un mito con la muerte de Franco, que era que con Franco el 20 de noviembre de 1975 se habían muerto 40 millones de españoles también. Porque yo nunca he dicho estas cosas, alguna vez las he contado, desde el rancorio de mi familia, todo el mundo estaba con el rey. Mi padre había hecho la guerra con Franco, y lo único que era un tío, un hermano suyo, estaba en Argentina. O sea que allí en mi entorno no había nadie que perteneciera a la contestación y a la resistencia. Entonces, lo que vi es que, claro, esto no es gratis. España fue el único país donde el fascismo venció, y además se quedó 40 años. Porque en Italia acabó palmando, los nazis ya sabemos lo que pasó con ellos, y luego encima vinieron las tropas, se liberaron. Y entonces, bueno, pues aquí se hizo una especie de convenio. Pero a nosotros nos dejaron solos. Y nos dejaron solos con una dictadura que entonces, ahora ya no se lo debería decir así, pero que estaban muy orgullosos de llamar a sí mismos francistas, y de ser al día de Hitler, y de etcétera, etcétera. Y que incluso durante muchos años después se seguía hablando muy bien de ellos. Yo pensé en el cono a generación, donde los alemanes en los que veo eran los buenos. Metían, eso sí, también de buenos, para que no fuera tan descarado, metían a los japoneses y los metían de malo, que eran los alegrados. Le llaman cochina, ratas, amarillas. Y entonces el sargento gorila y tal les da la caña. A los japoneses, a los alemanes no. Siempre salían los alemanes, era una cosa nostálgica. Yo me he criado en esa España. Bueno, entonces, claro, eso tuvo una consecuencia. Fueron 40 años de un páramo intelectual. Es decir, yo recuerdo que a mí un amigo me dejó el libro de Cortázar y de Rueda que la habían comprado en Sudamérica. Es decir, es muy difícil contar a la gente de ahora cuál era la situación en la que se vivía aquí. ¿Por qué cuento esto? Porque claro, si muere Franco, hay unas colas terribles y los tuvieron que enterrar porque si no todavía quedaría gente haciendo cola. Y ahora parece que era un friki que, no sé, que habitaba por allí. Entonces, la resistencia que fue realmente heroica aquí en este país, el porcentaje era mínimo, mínimo. Gente que daba la cara porque, en otras cosas, se jugaban la vida. O sea, no era una cuestión ideológica. Y la gente se jugaba la vida. Y desde luego, no solamente la vida en el sentido físico, sino la otra también. O sea, los estudiantes que se manifestaban, si les trincaban en una manifestación, les podían experimentar y ya no podían, no solamente seguir estudiando. Sino que es que para sacarte el pasaporte y salir de este país, porque se habla mucho de Cuba y tal, pues para sacarte el pasaporte necesitaba una cosa que se llamaba el certificado de buena conducta. El certificado de buena conducta, por supuesto, el certificado de penales. Si habéis estado en el talego, ya no podías ser ni funcionario, ni dar clases, ni sacarte una serie de documentos fundamentales para vivir. Pero es que además tenías que sacar el certificado de buena conducta. Vivíamos en España donde los ciudadanos, no podían tener la llave del portal de sus hijos. Entonces había una figura que llamaban los serenos. Yo estoy escribiendo gente que casi es mi edad. Pero bueno, hacemos como... Aquí en Canarias no. Bueno, pues como él ya había dicho todo muy bien, yo estoy hablando de la serie Cuéntame. Entonces, vengo a dar fe de que lo que cuentan ahí, lo que está el decorado, el acero. Pues entonces se lo voy a contar porque era una figura muy interesante. Los serenos eran unos señores que tenían las llaves de los portales de las viviendas. Entonces tú llegabas de una cena, o de cachorreo, o de lo que fuera, y entonces tenías que despertar a todo el barrio. Porque te plantabas en la puerta de tu casa y tenías que decirlo. ¡Sereno! Y llamar al sereno, que había. No es que tuvieras un sereno para tu portal. Es que tenía varias manzanas, entonces tenías que ponerte a dar voces hasta la aparición para poder entrar en tu casa. O en el cuarto de los barrios. Entonces era la marca. Entonces, ¿por qué te llevan estos señores? Cuento esto como una anécdota para que veáis hasta dónde llegaba el nivel de estupidez del control. Entonces, claro, cuando tenías que llegar, que antes de que tuve toda buena conducta, el policía de la comisaría de tu barrio, y se iba por el barrio preguntaba, al portero se había, pero desde luego al sereno. El sereno es el que sabía que lo llegabas, en qué estado llegabas y tal. Para lo cual, yo que durante una época me hice de la cuna y tocaba en la... machacaba a los turistas en la zona de los Austria, de Madrid, que todo el mundo se daba enseguida el dinero para que fueras. Era un tipo de extorsión, como lo dijiste. Pero en este caso eran extranjeros, era menos grave. Los chinoos, por lo menos, están aquí, aunque sean chinoos, son extranjeros, pero se quedan. No, estos venían de paso, entonces decían, tenga usted machete, nos queremos cenar de aquí, vivir tranquilos, nos seguimos tocando, no, no, nos toma más. Entonces, lo que sí que tenía yo era una colección de puros espectacular que me iba ausificando, y yo con el sereno tenía ningún problema, y pasé por la vida como un ciudadano general. Nunca lo fui. Pero que, quiere decir, ¿qué estará en nuestra España? Entonces ahora, según el Franco, y toda esa gente, con muy buena voluntad, supongo, muchos de ellos, hicieron ser democráticos. Eso no sale así de la noche a la mañana. Cuando yo llegué a la facultad de Medicina, en el año 72, había habido una huelga. Una huelga que no había habido exámenes en todo el año. Entonces, cuando yo entro en la facultad, que yo entonces no había oído lo que era el comunismo y tal, que era una referencia, sabía que mataba niños, pero poco más. Entonces yo llego a la facultad y me encuentro con una fila de policías, con ametralladoras, y yo dije, ¿qué coño? Pero claro, con una revelación, el enemigo. Digo esto, porque luego, leyendo la memoria de Adnar, que son muy ilustrativas, decía, fui un par de veces por la facultad, y cuando vi que eso lo quería mostrar lío, no volví. Claro, para Adnar, la gente decía, ¿y estos de las ametralladoras, qué hacen aquí? Por supuesto, eran seres sumersivos pagados por Bofo. Pero yo me hice esa pregunta sin más. Entonces, a partir de ahí, ya me fui enterando del mundo en el que vivía. Entonces, lo que quiero decir es que esa luz que era tan evidente que te mostraba el camino de la otra vez, sin más, y de la honestidad, también la seguía viendo un porcentaje muy pequeño. Ante mi estupor, yo veía que con los compañeros decía, oye, pero esto tal, aquí no te metas en nadie, no tendrás problemas. Bueno, si no me meto, pero es una puntada, ¿no? Entonces, nadie quería llegar a conclusiones. Entonces, yo he vivido en ese mundo. Por suerte, no demasiado, pero yo tenía 20 años cuando Franco se murió, y no se murió del todo, fue un poco como Walden, y me lo tuvieron congelado. Porque ahora se habla de la transición como una etapa monélica, pero no lo fue. Lo tuvieron congelado. Entonces, de alguna manera, esto se creó. Aquí hay una sociología del fascismo 40 años. Eso no se lo quita uno así, sino la capa aquí con un cepillo. No. Estaba muy incrustada. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que es muy difícil entender la situación actual si no entendemos de dónde venimos y quiénes somos. Somos un pueblo efectivamente valiente porque hay que decir que yo creo que la guerra civil española es el único golpe de Estado que ha tardado tres años en consumarse de toda la historia porque estábamos solos y teníamos además de aliado al enemigo más fuerte que era el ejército alemán y esta guerra estaba hervida desde antes de empezar. Europa lo dejó en la estacada y nadie quiso saber absolutamente nada. Bueno, hicieron algo peor. Aplicaron la ley que era un bloqueo a España. Mientras ellos aplicaban la ley resulta que Hitler hacía lo que le daba la gana porque allí no había huevo de decirle nada a Hitler. De hecho, hasta Stalin pactó con él. Entonces, aquí se quedaron. Aquí se quedaron. Entonces, cuando llegara la democracia es una democracia en primer lugar tutelada porque es la única vez en la historia de la humanidad donde la democracia entre otros la escriben los que no querían que haberlo hecho. Estaban ahí. que es de que cuando se hace una constitución en Alemania a los nazis lo llamaron por alguna razón que a mí se me escapa. Pero esto ha ocurrido en todos los sitios. En Italia tampoco llamaron a los fascistas. Pero cuando existió la constitución en España había padres de la democracia que eran ministros de crámen. Hubo una continuidad. ¿Por qué? Porque esta constitución se escribió tutelada por el ejército. La transición consistió en cómo salimos de esta sin querer otro golpe de Estado. Vieron varios. Uno que lo llevó a la consumarse, uno que fue frustrado, pero es que el ejército estaba todo el rato. Y de ahí uno de los de los que han tenido fue el de Santiago Carrillo. Pues yo recuerdo que la simple legalización del Partido Comunista provocó la dimisión de algún ministro entre otro que fue Pita de la Vega que era el ministro de Marina y otro que se negaba a darle la mano etcétera. Es decir, todavía estábamos en una transición que era muy tutelada. Y esto ha seguido. Ha seguido. Es decir, aquí estamos, hemos sido también gobernados, un señor que, bueno, ellos practican las reglas del juego hasta cierto punto. Pero resulta que, bueno, yo creo que se han cansado de dar explicaciones y directamente de dinero no las dan. Entonces ya no convocan ruedas de prensa, no hacen declaraciones, se van a fudo con un puro y si vienen que te hago dicen lo primero que se les pasa por la cabeza. O sea, por ejemplo, si yo arrojo algo y le dicen, oiga, salga usted que tenemos un puñal. Resulta que nos han dado aquí una serie de millones a los bancos, la gente lo sabe que estamos en un corralito, pero solo me metéis en este lío, que se los encomen entre la democracia. El hombre le está con su puro, si habéis al fútbol y le dicen que tienen que hablar a los españoles. Pero si usted presenta la nación, si el presidente no puede ir al fútbol, ¿quién? El coño puede ir al fútbol en este país. Esto es el caos y la narquilla. Entonces, al final tiene que salir. Y como tiene que salir apresurado, dice, primero, que esto es un rescate que es un préstamo a la banca que da falso. Y segundo, que no solo no le han puesto condiciones, sino que es el que han puesto de rodillas a Europa. Y no se va a fútbol tan tranquilo. Pero esto provoca un lío en Europa, porque en Europa tiene la costumbre de decir la verdad aunque sea chunga, pero en declaraciones oficiales. En otras cosas, por ejemplo, en el Parlamento Británico hay una, no sé si es una ley escrita, pero me lo contó un periodista de la BBC que me decía que si uno miente en sede parlamentaria, y esto es muy fácil de ver, porque luego aquí lo podemos tirar seis meses buscando la verdad. Me decía, si miente en sede parlamentaria no le deja entrar en el Parlamento. Y se pone hasta aquí. Es que no les daría tiempo a jurar el cargo. Entonces, este hombre estaba recién llegado y no entendía nada. Dice, pero entonces aquí no, no, no. Tiene el Parlamento porque me contaba que allí los laboristas de repente se levantan y a su jefe montan un polio espectacular. Dicen, pero mucho más bueno que otro. Y siempre arranca sus intervenciones diciendo, en nombre de mis votantes me voy a cagar en tus cuerpos. ¿Por qué? A él le va el cargo en ello. La gente le vota para que le represente. Esto aquí funciona, las maneras. Estos son como clubes de fútbol. Entonces yo le decía, no, 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 no. El hombre llevaba poco tiempo. Me estaba haciendo una entrevista y le había dado una lección de historia desde un punto de vista que es el que yo tengo que es desde el desprecio absoluto. Entonces, le contaba, digo, no, 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 aquí puedes mentir. Aquí, pero solo tienes un... La única posibilidad, la única forma de la fuerza hacia la vida civil y abandonar a la política es llevarle la contraria. O sea, tú pones el delincuente. Tú pones lo que te dé la gana. Y cuando digo estas cosas, por eso produjo para meter mis libros y como se ha quedado segura, ¿qué libros es? Constantemente me dicen, no estamos locos. Ah, o sea, como ahí no lo hacemos, no estamos locos, sabemos lo que queremos. Me dicen, o sea, que sabemos lo que queremos. No, 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 no. Lo que hice este libro es que yo he sido constantemente la fama, me he salvado de muchas cosas, como a Dalí, que tenía que estar encerrado, pero fue una actriz. Pues podía... Me contaron una vez de una época que yo creo que era caracol. No, no, no. Esto en la familia de un trabajador de la construcción supone el ingreso en la unidad de algunos. A los artistas se nos permite este tipo de trabajos. Pero sí que todo el mundo cuando hablo de esto siempre me miran como un loco o un paranoico. Y es que, lo que digo, perdona, voy a beber agua. Yo creo que es muy sensato. Yo creo que es muy sensato. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que este señor no entendía absolutamente nada el inglés. Le dije, claro, no entiendes nada porque tú no te has enterado de esto. Le dijo, claro, Yo, sí, sí, sí. Pero eso nos acabó. claro, ¿cómo vas a matarte? ¿Cómo vas a fusilar a 40 millones de españoles? ¿Cómo vas a declarar a 40 millones de españoles del régimen irreales? Que la mayoría eran simplemente conservadores. Gente que es de lo que hay. Como mi madre, que cada vez te veía cosas raras con la huelga pues comprababa garbanzos y estaba muy común. Y llenaba la extensa de alimentos. Vivía todavía en ese estado de cosas que decía, bueno, entonces la gente era de eso. La gente lo que quería era la paz. Que no hubiera líos. Fundamentalmente que no hubiera líos. Pero claro, de algo pasa al ser que yo no. Los políticos se están cansando de dar explicaciones porque ellos no están aquí para eso. Ellos han venido por las huelgas de la corona. Y entonces esto parece que resulta duro de creer. ¿Cómo esto? Sí, sí, sí. Estos señores se montó un estado que se llamaron un estado de bienestar en los sitios de los otros. Los montaron los conservadores litánicos. Y no la fuerza que tenían la gente del este que el Partido Comunista crecía. Después de la guerra después de esta gente que ha dado sus hijos, su sangre y han sido unos actos sonóricos tremendos colectivos, si ahora les metemos cáñe y les tenemos en la indigencia como ellos hemos tenido toda la vida. En la educación y en la sanidad igual se revelan porque tenemos la gente en la humanidad. Entonces, se creó esto que llamamos el estado de bienestar. Y aquí, dije, bueno, vamos a hacer una cosa parecida también, venga, vamos a llevarnos bien. Pero claro, estos señores han llegado a una conclusión de por qué les da gusta la educación y la sanidad. ¿Cómo es? Y han dicho, bueno, pues vamos a llevarnos. ¿Por qué? Porque es el mayor negocio de todos. A mí me ha costado, yo he estado en Estados Unidos y cuando ahora ya habéis visto como Obama porque quiere ampliar un poco el servicio que tiene que testar la ciudadanía en cuestión de salud, pues sacan carteles con el gigante de Hitler. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver. La sanidad es el mayor negocio, imaginadme, después del negocio de las armas, que eso ya mejor lo va a hablar bien. Pero bueno, la sanidad, yo recuerdo cuando terminé la carrera en la facultad que le ayudaba a un ginecólogo que con él, un amigo mecólogo, yo no hacía nada, yo miraba y era lo que ahora llaman un becario. Entonces, este señor hacía, la ginecología es una cirugía bastante sencilla, no sé qué no hay que ocuparse, hombre, entonces, hacía tres tumores en una mañana. Este hombre cobraba el equivalente ahora a 30.000 euros. ¿Cómo? No, 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 al mes. Esto, claro, esto llevado a los Estados Unidos significa, Mary, teno de noticias, una buena y una mala. La mala es que tienes cáncer, joder, y la buena que hemos llegado a ti. Doctor, ¿y cómo se llama el tumor? Se llama 60.000 euros. O, o si los tienes, los pagas. Y esto a ti es gracioso, a mí no me creían, cuando yo les decía, a mí un parado, no, no, yo, el tal, el otro, no, 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 un hombre absolutamente desconocido que le diagnostican un cáncer y hasta que no está bueno, no lo sacan. Y la gente no me creía, no decían nada y prefirían no discutir porque pensaban que estaba exagerando. Es que esto no nos hemos llegado a creer. El negocio que hay detrás de la sanidad es brutal. Y entonces estos señores están abusando del poder porque solo en la sumisión que supone una España que están llevándonos a una España del hambre porque acaban de hablar de una huelga que hemos sugerido a Madrid, de las basuras, que en realidad la huelga se ha hecho para atrás por dos cosas. Primero, por la unidad de esos trabajadores porque no tenían otra salida. Estaban reduciendo los salarios en torno al 40%. Además, no las tenían impuestos. Pero también por otra cosa, el comportamiento de los ciudadanos. Los ciudadanos estaban dispuestos a vivir rodeados de basura antes que poner en la picota a estos pobres trabajadores que dicen, pero ¿cómo puede estudiar a un matendero? O sea, yo puedo entender que empiezas a reducir de arriba a abajo, pero si yo cuando era pequeño mi padre siempre me decía estudia hijo que si no podrás ser barrendero. Entonces ya si van a por el barrendero y le quieren quitar en mitad del sueldo, ¿qué mundo estamos construyendo? ¿Hasta dónde quieren llegar? Bien, se acaba esta y es que ahora va a empezar otra como anunció a ver, que son las lavanderías de los hospitales. Les han dicho, y esto es textual, que le rebajan el sueldo, la media al final que dicen el 40 es el mínimo, pero es el 50% del salario. Los salarios son entre 1.000 y 1.300 euros. Amán se lo proponen de la siguiente manera, rebaja del salario del 50% y tienes 24 horas para pensar. Y tú tienes la posibilidad de salir a la calle. ¿Verdad? ¿Verdad? Y se acaba yo en la radio, señoras que dicen, es que tengo los hijos. No, y además, el 2 de la noche y 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 el 2 de la noche que se ha dado para la negociación no se llega a un acuerdo y el ERE se aplica automáticamente. Bien, entonces podríamos decir, oye, ¿quién es ese hombre? Ese es un explotador. No, 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 no. La comunidad de Madrid. Es decir, hasta cierto punto no teníamos la idea de que la primera función de un político era procurar el bienestar de sus ciudadanos. Pero entonces, claro, nos vemos con que estos señores crean un problema donde no lo había. Jamás ha habido un problema con esto de la salida más excelente. Entonces ahora generan un problema. Lo llaman estacionalizar. ¿Y qué hacen? Hacen una cosa que es absolutamente estúpida desde el punto de vista de la estrategia o de la obviedad, que es que cogen una cosa que los ciudadanos pagamos un servicio que está funcionando, lo ponen en manos privadas y luego ellos se ponen al frente de eso. Dejan la política que pone en la frente. Y dicen, no, sí, 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 o dos veces, una vez. Los dos últimos consejeros de sanidad de la Comunidad de Madrid estaban al frente de las sociedades de las empresas a las que le han dado miles y miles de millones de las antiguas pesetas a 30 años. Y bueno, esto es un descaro voluntal. Dicen, no, es legal. ¿Qué importa un carajo que sea legal ustedes hacer las leyes? O sea, ¿se ha hecho usted una ley para sí mismo? Dicen, no, no, es legal y no hay nada más que hablar. Pero ponemos a reflexionar y volvemos a la cinta y dicen, bueno, aunque sea legal, aunque no le estamos pagando para que se monte en remuncia en el futuro, ustedes estamos pagando para que gestione mejor lo que ha cogido. Resulta que no, lo que se hace, lo que se hace y se forne. Pero para eso tienen que generar un espacio donde la gente esté absolutamente atendonizando y lo están generando. Ellos lo llaman reformas estructurales profundas. Pero es directamente el desmantelamiento del sistema que los ciudadanos los habíamos dado o mejor dicho, que nos habían dado porque esto es uno de los problemas de cara a la reacción de la ciudadanía. Y es que habíamos institucionalizado los problemas. Es decir, que nos den la sanidad, que nos den no sé qué. Y entonces se habría quedado como una especie de cúpula que se encargaba de legislar y de procurar los servicios. Pero durante una época ya se abandonó, no había nada por lo que luchar. Y entonces no teníamos horizontes. Nosotros lo tuvimos más fácil porque nosotros veníamos sufriendo. Y cuando se huye, se sabe muy bien hacia donde se va, que es en aquella dirección. Jamás hacia atrás porque entonces se cae. Entonces nosotros veníamos huyendo y teníamos un horizonte claro. Que era la libertad, que era la justicia, que era los derechos, que era los... Esto que se ríen tanto ahora que lo llaman los servicios sociales, que es lo primero que se trata. Claro, cuando hablan de servicios sociales parece que es un lujo cultural o un lujo ideológico. Claro, los servicios sociales que están representados por el funcionario representan guardería, representan sanidad, representan educación y toda esta serie de cosas. Pero sobre todo representan una cosa que nosotros tampoco somos conscientes de ella, que se llama paz social. Porque yo también estoy en contacto con extranjeros por mis circunstancias y de repente estoy tomándome una cerveza en Madrid a los dos de la mañana por un mexicano que me dice que no tienes ni puta idea de lo que es esto. En mi país esto es impensable. Si estamos aquí en la terraza en la castellana aquí paran cuatro, cuatro por cuatro se bajan unos teos armados y nos devalijan a todos y matan a la mitad. Nosotros no podemos vivir así. Y esto está pasando en un espacio muy grande del planeta. Aquí no ocurre. Pero eso tiene un coste. Tiene un coste que se llama que si una persona no tiene para vivir no le puedes meter en el mismo contexto donde la abundancia parece que aquí todo el mundo tiene de fondo. Aunque sea el decorado que no sea real. Da igual. ¿Por qué ese hombre llega a una conclusión? Yo no me puedo sentar aquí porque lo que le están diciendo es siéntate ahí en nuestro caso sería la M30 en cualquiera de estos cerros mira pasar los coches pero muérete de hambre en silencio. Pues claro la conclusión que llega a cualquier ser humano es que si yo no le importa a nadie nadie me importa a mí. Pues que esta quiebra social está a punto de producirse. ¿Qué tal les viene? Yo creo que les viene bien. Hay una especie de arma y de estado de provocación social sistemático. Yo he escuchado por ejemplo al ministro de educación que es el menos indicado pero es el que lo hace provocar a la ciudadanía de la paz incitar a la violencia. Yo he escuchado en el parlamento decir la ciudadanía aprueba mis leyes porque yo no veo reacción. Esto que veo en la calle que son los padres los alumnos y los profesores son y digo escrito textualmente fiestas de cumpleaños. La auténtica protesta es la de México y la de Caracas. Es decir le está diciendo a la gente civilizada que se manifiesta pensando que su protesta puede llegar a algún sitio que esa protesta no vale ninguna. Que si quieren ser escuchados tienen que apuntarse a la violencia. No hay que me disculpe de la expresión. Lo dice un discurso elíptico pero lo está diciendo. Entonces ¿qué es lo que se persigue con esta especie de provocación? Porque esto que cuando tú llegas a una empresa y dices a todos los trabajadores que están ganando mil euros que el reducido del salario un 50% no les deja ninguna capacidad de negociación. Es gente que está dispuesta a pasar por lo que sea con tal de comer a sus hijos. Pero eso no lo puede asumir porque es que no puede dar de comer a sus hijos. Te digo cuando te he escuchado a una señora que decía eso que yo tengo unos hijos pero es que tengo un banco que me está escuchando. Yo con un hijo que trabaja de vez en cuando a duras penas llegamos a mantenernos a fin de mes y lo primero que hacemos es pagarle el boteca. Con esto que me están proponiendo estos señores me van a echar a la calle y me voy a quedar con dos hijos y trabajando. Trabajando. Porque ya es suficientemente desgracia que frente a una hecazón de como un tsunami uno caiga en la pobreza absoluta. O que no tenga trabajo que se transforma una desgracia brutal en este contexto. Pero lo que no se puede asumir es que una persona que está trabajando viva en la pobreza. ¿Por qué nos llevan a este punto? ¿Por qué un sistema que ha funcionado 60 años bien dicen que es inasumible? ¿Por qué nos han contado la mentira de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades? Nadie había decidido sus posiciones. Las posibilidades se las daban tanto al pedir una hipoteca que se la daba el banco como una cosa que llamaban bastante como su propio empresario o donde trabajara con el sueldo que le daba en función de lo que producía. Y nada más. Es mentira todo esto que nos han contado de que la gente tenía dos y tres PMVs y que la gente podía estarse seis meses sin pagar en su permita. Todo esto es una gran mentira. Han culpabilizado a la ciudadanía de que no, nos han admitido en el club europeo pero como sois una banda de ladrones que estáis estafando a la sociedad social que estáis estafando en el paro sois los reyes de la economía sumergida, etc. Ahora os quedáis en la calle y os echamos en el paraíso. Esto es mentira. Esto es totalmente mentira. Luego salen los datos. La gente no defrauda no defrauda en el paro. Es absolutamente nimio lo que están haciendo. Y con respecto a los morosos este era un país donde no había morosos. La media de morosos en este país era exactamente más o menos la media europea cuando aquí había trabajo. Pero claro la gente entró entró en una dinámica que era bueno parecía que estábamos en Europa y cómo se va a morir la gente de hambre en el siglo XXI. Nosotros vivíamos en un régimen capitalista en lo que llamaban una economía de mercado que consiste en que la digital no se puede parar porque si se para te caes. Entonces la gente tenía que consumir para que se pudieran fabricar cosas que era curso de trabajo etc. Y esto crecía crecía y ahora me dicen no se acabó. Entonces estamos en un punto muy extraño porque le damos premio a los expertos en economía y luego no nos hacemos ni punto caso. Nos están diciendo oiga si a usted le resulta que reduce tanto los salarios y aquí hay tanto paro si usted anula el poder adquisitivo de la ciudadanía la ciudadanía lo puede consumir y esto se va a carajo. Entonces lo están diciendo todos los días. Entonces ¿qué sistema están persiguiendo? Porque es que está hundiendo el propio sistema capitalista. Entonces vienen los expertos y dicen no, 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 no es que esto está santiguado. Se pregunta que ya no existe la economía productiva eso de hacer cosas eso no, no. Es que lo que tiene la pasta son la economía especulativa. Eso es la gente que no hace nada pero vive de los que hacen cosas. No, entonces ¿qué hacemos aquí? Entonces recurrimos a los señores que nos gobiernan porque no tenemos más más otra salida. Y los señores que nos gobiernan dicen yo lo único que voy a hacer es que de lo que hay aquí me voy a quedar primero con ellos y aquí te voy a dar al paro o a la misión. Y esta es la salida que nos da. Abuso del poder total. Y entonces estamos ante el fin de la democracia en el sentido ético de la democracia. Porque claro la democracia la hemos asumido como un sistema de elección. Pero si la democracia no tiene detrás un sustento moral que empieza por la honradez de los que nos gobiernan no, no, no. Yo te termino con una breve anécdota que a mí me parece gravísima. Que pasa sin pena ni gloria porque nos hemos acostumbrado. Hace 48 horas a raíz de la condena del alcalde de de ¿qué pueblo era? De Torrevieja de Vicanti pero que la han condenado por robar no pasa nada. Por eso el 80% de los diputados de la Generalitat de la Valenciana priman un escrito para que le incluyan. Sí. O sea, yo entendería desde la otra vez y la decencia y la responsabilidad de los que nos gobiernan que pidieran el indulto porque creen que es inocente. Pero es que no se trata de eso. Quieren que no pague por lo que ha hecho. Quiere decir quieren institucionalizar el lacroquenio en su jefe. Aquí los han tocado. Y esto es una gravedad a pojo de aquí. Yo no creo que se haya reflejado ni que haya creado una gran alarma social. Los medios de comunicación lo han vendido como que es un reto al presidente que se llama señor Fabra que hay dos partes. Pero es que a mí eso me importa un grado porque la prensa se ha convertido en una agencia especializada como la deportiva. Es lo que comentamos con. Entonces, bueno, dar de paso quieren institucionalizar y dar por bueno el robo desde las instituciones. Legalizarlo. Bueno, nosotros vamos a robar en masa. Nos vamos a comportar como una banda creada para el dirigente. Y si nos pillan nos insultamos porque tenemos esa actividad. Estamos cayendo en la debajo. Y mientras tanto, ¿qué hacen? Sacar leyes para protegerse de la ciudadanía. Es que la democracia no es el gobierno de la protección de la ciudadanía. En el Parlamento que nosotros habéis tenido durante muchos meses ha estado rodeado de bañas y rodeado de policía. Y los políticos tienen que ir con escoltas y con coches. Pero ¿qué mundo es ese donde los políticos que nos representan tienen que esconderse de los ciudadanos? ¿Qué mundo es ese donde los representantes de la democracia se tienen que ir a hacer puñetas al sitio donde hace 20 bajo cero a esconderse de los ciudadanos y a reunirse allí para despedir su público? Se tienen que hacer las plantas públicas contándonos qué es lo que van a hacer con nosotros que somos nosotros los que les hemos elegido y les pagamos. Está completamente invertido en proceso. Ahora resulta que la democracia tiene que protegerse de la ciudadanía con las fuerzas del orden y con multas brutales de 600.000 euros ¿Pero qué es eso de 600.000 euros? ¿Qué ciudadanos puede pagar además 600.000 euros o así en un capricho por un día que han cometido una asesoría que antes no lo dejan? Este es el mundo en el que estamos ahora y sobre esto es lo que tenemos que reflexionar porque le voy a apoyar los datos de la democracia.